En lo más viral de la semana vimos el cortometraje donde se desahoga y destapa a Bibi Eilish. A Sebastián Yatra cantando su tema Falta Amor desde Unidos a Distancia de MTV. El primer adelanto de la tercera temporada de Dark. El concierto virtual del Chaval de la Bachata. La malandra de Anita en vivo desde latinos unidos. Así como Farideh Raful sacando un poco de su lado cómico junto a Robertico Salcedo. Señores la gente lo saluda, lo ven, ven hasta su película mala, la gente lo ama Robertico. El lío que se le armó a Iván Ruiz en el show del mediodía con el Pachá y Tony Dandrade. A Tony Dandrade que es mi hermano nunca lo van a votar de Univision. Porque hay una pólice en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire. Esto fue un golpe bajo de tu parte, yo jamás me hubiese prestado para este careo. ¿Cuál crees que será el live más viral de esta semana? ¿Será el de Don Miguel o del domingo? No dejes de comentarnos en nuestras redes sociales arroba viral TVRD. Yo soy Lando Reyes y nos vemos en una próxima entrega viral. ¡Gracias!